Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este video. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenido, bienvenido a un nuevo episodio de este podcast. Muchas gracias por estar un día más, una semana más, un mes más, un año más conmigo. Les voy a ser bien honesta. Son las 11 de la noche. Para mí esto ya es tarde. Si tú no lo sabes yo te lo cuento. Yo soy de las personas que a las 11 de la noche ya terminó todas sus actividades. Ya está en pijama, carita lavada, dientecitos lavados. Ya está en la cama, apaga todo y se duerme. Prende el ventilador en algunos casos y hace mucho calor, como hoy. Y a veces pone música relajante para descansar. Esa es un poco mi rutina de noche. Y hoy son las 11 de la noche y yo estoy grabando un video. ¿Por qué estoy grabando un video slash? O más bien, un episodio del podcast slash un video. Ese sería el orden correcto. Pues porque mi rutina ha cambiado. Como les he venido mencionando en los últimos episodios del podcast, yo estoy ahorita en un proceso de readaptación, de cambios, de nuevos conocimientos, de nuevos hábitos, de muchas cosas que yo no sabía que iban a pasar y que pasaron literalmente de la noche a la mañana. Y este tipo de cosas me llevaron a pensar en, uno, lo afortunada que soy. Dos, lo agradecida que debo de estar, como siempre lo he sido, con la vida y conmigo misma por todas las oportunidades que se me han brindado y que se me brindan y que yo sé que se me van a seguir brindando en un futuro. Y tres, de cómo es que por, o sea, cómo es que reafirmo y confirmo que por algo pasan las cosas. Yo les voy a contar, no sé qué tan largo o qué tan corto sea este episodio. Yo creo que va a ser cortito, pero sí quiero contarles un poco esto que está pasando, ¿no? Yo soy muy de esta creencia de lo que les acabo de mencionar, de que por algo pasan las cosas. Sé que hay veces en las que, pues, qué algo tan ojete o qué algo tan culero, ¿no? Perdón por mi francés, pero tanto sea bueno o sea malo, por algo está pasando como está pasando, por algo no está pasando, por algo se dan las cosas como se dan, etc. Yo soy muy de creer eso, de muy creer en el karma, de muy creer en las energías, de muy creer en decretar, como ya lo hablamos en un episodio pasado. Ese tipo de persona soy yo. Y obviamente yo no digo que las cosas simplemente pasen porque existe el destino y así, ¿no? Permíteme un segundo, se le está acabando la pila a mi cámara. Bravo, perdón, estoy de vuelta después de esta pausa técnica. Ahora sí, carga full hecha, ¿no? Entonces les decía que, ah sí, yo sé que pueden decir que qué ojete, ¿no? Que entonces por algo haya pasado que me haya sucedido esta desgracia o qué culero que por algo haya pasado que me quede sin trabajo, etc. Pero estuve analizando una serie de situaciones en mi vida que dije, wow. Wow, qué onda, ¿no? No quiero ser tan específica en todo lo que está pasando de nuevo en mi vida porque, les digo, son cambios muy recientes y no quiero hablar de más. Sin embargo, estuve analizando, les digo, todo este proceso por el que he estado viviendo, que he estado pasando en mi vida. He estado analizando el último año, literalmente, a partir de principios de marzo a hoy, que estamos a mediados finales ya de mayo. Y es un año y cachito, es muy poco tiempo. Y sin embargo, han pasado un chingo de cosas. Y no nada más a mí, obviamente. A diario pasan muchas cosas, pero creo que la pandemia nos unió a todos de alguna manera muy extraña y también nos desunió a muchos otros. Ahora, antes de la pandemia, como ustedes saben, y si no, les cuento, yo terminé una relación, una relación de que duró unos cuantos, varios años. Y justo a la semana, a los 15 días de que termino esa relación, comienza la pandemia. A los cuantos días de que empieza la pandemia, yo digo, ya no voy al gimnasio. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ponerme a hacer ejercicio en mi casa. Comienzo un proceso de encontrar de nuevo la paz conmigo misma, pero una paz que neta no había conocido nunca en mi vida. Comienzo como una reestructuración de mi forma de pensar, de ver las cosas, de darme cuenta quién sí y quién no y quién nunca más en mi vida. Y empiezo a hacer un cambio muy drástico en mi forma de ver las cosas, en mi forma de pensar, en mi forma de verme, de muchas cosas. Y hoy, en el lugar en el que estoy, dije, analizando literalmente esta semana, dije, ¿cómo es que yo llegué a donde estoy el día de hoy? Hace poco, no me acuerdo específicamente en qué episodio fue, pero sí les dije que a veces es inevitable, incluso a veces me es inevitable, pensar en el, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera terminado esa relación? ¿Qué hubiera pasado si yo siguiera con la persona que ahora es mi exnovio? ¿Qué hubiera pasado si muchas cosas, no? Y a partir de esa pregunta, justo fue... O sea, yo no les voy a mentir, yo se los he dicho siempre, yo sigo hablando con él, es una persona a la que yo quiero y adoro muchísimo, me cae muy bien, somos muy buenos amigos, mi ex y yo. Y estábamos hablando y cuando terminamos de hablar, obviamente esto él no lo sabe, a lo mejor se está enterando en ese momento, ¿qué onda? Pero yo estaba viendo una película que estaba bien aburrida, la neta. Bueno, no estaba aburrida, estaba medio cagada, pero estaba muy mala la película, se llama Solo di que sí, creo, está Netflix, muy dominguera, si me lo preguntan, muy dominguera, pero ya hablaré de eso en algún video de mi canal, eso es otro tema. Y el punto es que esta morra forza mucho un millón de situaciones y de cosas con tal de estar y de seguir y de recuperar una relación. Una relación que obviamente ya estaba perdida, una relación que se veía a de kilómetros de distancia que no iba a funcionar, una relación que claramente no estaba diseñada ni destinada a servir y a triunfar en la vida, ¿no? Y obviamente eso me llevó a preguntar, después de que yo estaba hablando con mi ex, o sea, de que dije, wow, nos llamamos bien, qué chido, porque yo sé que hay gente que termina y que neta se odia y que no puede ver ni en pintura, o sea, que hablan pestes por todos lados y, o sea, qué chafa, ¿no? O sea, qué feo, todos deberíamos de terminar chido, esa es mi opinión, pero bueno. Y yo dije, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera tomado la decisión de terminar esa relación? Y entonces me puse a analizar y dije, no, pues es que a partir de que yo terminé esta relación yo empecé a abrirme a conocer gente nueva, comencé a abrirme a retomar amistades viejas, comencé a abrirme a encontrar una paz en mi cuerpo, porque obviamente no que él me quisiera chubi o como quieran llamarlo, no que su interés fuera ese ni nada, pero sí tendemos a... a, ¿cómo decir esto? A generar nuestras vidas a veces sociales en torno o a la bebida o a la comida. Y pues cuando estás con alguien de noviazgos, como que también es muy así, ¿no? Como que las salidas siempre son en torno a, vamos a cenar o vamos a comer o bueno, vamos a ver una peli, ¿con qué lo acompañamos? No es como que vayas a decir de que, ay, vamos a salir a correr 10 kilómetros. Yo sé que si hay parejas así, pero pues yo no era ese tipo de pareja, ¿no? Y obviamente empiezas a dejar tu cuidado personal en segundo plano, no debería de ser así, sin embargo, a veces pasa, and that's okay, it's part of fucking life. Pero bueno, entonces dije, si yo no hubiera terminado con él, yo no hubiera retomado estas amistades, yo no hubiera conocido estas otras nuevas amistades, yo no hubiera conocido a ciertas personas que conocí durante pandemia que me ayudaron un poco, yo no, o sea, si yo les contara la cantidad de sucesos que se desprendieron únicamente de una decisión que yo tomé, que me costó un ovario, un ovario como que aceptar y decir, sí, aquí terminó esto. Si yo les contara de verdad la cantidad de sucesos, y no les miento, no es broma, no es choro, lo escribí en una libreta, toda la cantidad de sucesos que pasaron a partir de que yo tomé esta decisión de terminar, y que todo eso, o sea, literal, que toda esta línea fueron dos páginas enteras de que después pasó esto y esto, me llevó a esto y esto, me llevó a esto y esto, hasta llegar al día de hoy, fue como un blow mind y lo único que dije fue gracias, o sea, gracias a mí, gracias a la vida, gracias al tiempo, gracias a todo, porque si yo no hubiera tomado esa decisión, se los juro por mi vida que yo no estaría en el punto en el que estoy ahorita. Y me cuesta mucho porque siento que en esos momentos estoy muy feliz, estoy muy bien, estoy en paz, y sé que todavía me falta mucho, sin embargo, sé que es algo que no estaría logrando si yo no hubiera tomado esa decisión en ese momento. Tal vez después nos explotaba la tacha los dos y cortábamos, y terminábamos agarrados de la graña, o sea, porque dije, ok, ¿qué tal, no? Ok, tal vez no estaría aquí, pero podría ser feliz, ¿no? Ya les había dicho en algún punto que neta no, o sea, no sería feliz, pero dije, ok, entonces no acaba en ese momento, y luego, ¿qué? Acabábamos tres meses después, en un pedo gigante, nos agarrábamos de la graña y nos odiábamos y nos volvíamos el cliché de los ex novios que se odian y son Voldemort y no los menciones, y que sus amigos me odian, y yo, bueno, ahí sí, ¿no? No es cierto, sus amigos, no todos me odian, solamente dos idiotas, y yo no los odio, miren, bendiciones, pero, pero sí dije, wow, las maneras en las que funciona la vida, wow, el modo en el que todo se acomoda para que tú llegues justo al lugar al que tienes que llegar en el momento en el que tienes que llegar. Hace un tiempo escuché una frase que me pareció poética y hermosa, y tal vez a ustedes se les hace súper meh, y dices, no mames, Valeria, qué pedo con tu vida, pero la frase decía, ni temprano ni tarde, justo a tiempo. Se los juro que no es broma, no me acuerdo si fue en un podcast, si fue en una película, si fue en una serie, no me acuerdo, pero me pareció perfecta, o sea, ni temprano ni tarde, justo a tiempo. Así es la vida de cada uno de nosotros. Las cosas se acomodan, el tiempo pasa, y tú solito vas generando tu destino. Bueno, yo, si bien sí creo que todos estamos ya destinados a algo, creo que somos nosotros quienes vamos formando ese camino, y hay varios caminos, no solamente hay uno. Y como yo les digo, si yo no hubiese tomado en aquel momento la decisión de terminar esa relación, a lo mejor sí, podría estar aquí, pero de un modo muy diferente, o podría estar en otro punto, o en otro punto, o sea, hay infinidad de posibilidades. Sin embargo, estoy donde estoy debido a las decisiones que pasé, digo, a las decisiones que tomé, y todas esas decisiones fueron generando una cadena, como un dominó que fue tirando así fichitas, no sé si ubican, así simplemente contándoselo yo, cuando eso es como una fila de fichas de dominós paradas, y avientas una y genera, pum, como una cadena de movimiento con las fichas de dominós. Así siento que fue todo este proceso por el que he pasado hasta llegar al día de hoy. Entonces, les digo, yo sé que está a veces ojete algunos puntos en los que nos encontramos. Ustedes bien saben que yo no siempre he sido la persona más feliz del universo, y no creo que ahorita esté en mi punto máximo de felicidad, no, claro que no, pero he estado en puntos muy, muy oscuros, he estado en puntos muy, muy bajos, y yo no digo que a lo mejor en algún punto vuelva a tocar fondo, ojalá y no, pero son cosas que pasan, es la vida, somos humanos, y al menos yo, yo soy muy sensible, siento mucho, soy muy emocional. Entonces, sí les puedo decir que me parece asombroso la manera en la que la vida funciona, me parece asombroso cómo es que a veces conocemos a personas y decimos, wow, ¿dónde estuviste toda mi vida, no? Y te dicen, y lo único que yo puedo pensar cuando luego me dicen ese tipo de cosas es, estuve aquí, pero qué bueno que no nos conocimos antes, y de hecho sí se lo he llegado a decir a gente de, pues estuve aquí, pero qué bueno que no me conociste antes, porque hace unos años estoy segura de que no nos hubiéramos caído bien, pues por la situación en la que yo estaba, o tal vez por la situación en la que tú me cuentas que tú estabas, o porque el mundo no estaba acomodado en ese momento para que tú y yo coincidiéramos y congeniáramos, y tal vez si nos conociéramos en años más tarde, lo mismo. Por eso les digo que esa frase tan bonita de ni temprano ni tarde, justo a tiempo, me parece hermosa. Tal vez en algún futuro la toque un poco más, pero todo esto, toda esa frase va muy de que todo pasa por algo, todo se acomoda. Si tú estás pasando un mal momento, y siempre se los he dicho, en vez de sufrirlo, en vez de martirizarlo, en vez de decir, ay, es que pobrecita, 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 de mí nadie me entiende, yo estoy tan de la chingada, y mi vida es una mierda, y todo está mal, y el mundo es oscuro, todo es gris, porque todos son felices y yo soy miserable. En vez de eso, deberías tratar de comprender y analizar por qué me está pasando esto, qué me llevó al lugar en el que estoy ahorita, por qué estoy cavando mi hoyo, por qué en vez de seguir, o de querer ver hacia arriba y buscar la manera de salir, sigo buscando formas de untirme más. ¿Qué fue lo que me llevó a este lugar? ¿Qué es lo que voy a conseguir? ¿Qué es lo que voy a alcanzar saliendo de aquí? ¿Cuál es el propósito de que la vida me tenga en el pinche hoyo? Yo sé, y también lo he dicho, ¿no? Yo hablo muchas veces desde mi privilegio, yo lo entiendo, estoy consciente de eso, que yo tengo una familia que me ama y que me apoya, que yo tengo amigos que me aman y que me apoyan, y que yo he tenido una educación, que yo tengo cierto privilegio económico, que yo tengo un trabajo, que yo tengo una casa, y que yo sé que hay mucha gente que no tiene casa, no tiene familia, no tiene amigos, tiene muchas cosas. Yo lo sé. Pero si tú estás viendo este video, literalmente es por algo. Por algo este video llegó a tus manos, bueno, a tus ojos o a tus oídos, si estás escuchándolo en alguna de las plataformas de streaming de audio en las que se reproduce este podcast. Tal vez algún amigue te lo mandó porque sabe que estás pasando algún momento extraño, o porque sabe que... Y por extraño no me refiero a malo, puede ser un momento muy bueno, pero que te diga, ¡por algo! O sea, ¿por algo tardaste tanto en conseguir ese trabajo que tanto estabas buscando? ¿Por algo tardaste tanto en encontrar esa pareja? ¿O por algo tuviste tantas parejas tan meh en el pasado? Porque mira dónde estás ahora. Todo, todo es un aprendizaje. Está en ti darte cuenta qué es lo que tienes que aprender. Entonces, pues, de verdad, abraza la vida. Aprendele a la vida. Dale gracias a la vida. Yo tengo una libreta. No les había contado de esto nunca, creo. Pero hace un tiempo vi en Amazon, creo que fue, no sé si... O sea, creo que fue en Pinterest, que vi como una imagen de... Era un tipo libro que ya estaba prehecho, por así decirlo. El formato del libro era 365 días de agradecimiento. O sea, de verdad, no quiero mentirles. Denme cinco segundos. Yo sé que a lo mejor me escuchan un poco lejos en este momento, pero si no me están viendo en vídeo y nada más me están escuchando, me alejé un poco para acercarme a mi librero, para agarrar la libreta, ¿no? No recuerdo bien el título del libro, les digo, pero... Pero me gustó la fórmula porque... Creo que era 365 días de agradecimiento. No lo recuerdo. Pero el formato del libro era de tal manera que tú ponías hasta arriba la fecha. Se me salió como un gallo. Hasta arriba ponías la fecha. Y luego tenía un espacio para que tú pusieras como la frase del día, que te haya como movido, motivado. Y luego venían cinco como preguntas, puntos, viñetas para que tú llenaras. La primera decía, soy agradecido por... y venían tres renglones. Entonces tu diario tenías que poner tres cosas por las cuales ese día había sido agradecido. La segunda era, ¿qué haría de hoy un día bueno? Obviamente esto lo contestas por la mañana y por la tarde. Entonces tú despiertas y dices, no sé, hoy haría de... y también venían tres renglones. Hoy sería un buen día si... no sé, hay que poner cosas reales. Obviamente todos los días serían un buen día si me ganara la lotería, ¿no? Por ejemplo, pero hay que ser conscientes y objetivos. Hoy haría de un buen día si comiera un dulce. Si viera a mis amigos. Si hablara con mi mamá, ¿no? Luego venía otra que me encantaba y era afirmación diaria. Yo soy y viene una línea. Y está bien fuerte porque siempre tendemos a ver lo negativo de cada uno de nosotros y de los demás. Primero, así es el ser humano. Irracional. Y esta dinámica de afirmación diaria, yo soy, me parecía maravillosa porque todos los días tú tenías que decir algo bueno de ti. Todos los días. Y yo, por ejemplo, en este que es de octubre del 2020, puse afirmación diaria, yo soy suficiente. Y créanme que para mí escribir soy suficiente en octubre del 2020, a lo mejor significó mucho. O sea, yo no recuerdo qué estaba pasando en ese momento del año pasado. Creo que tenía COVID. Y yo escribir soy suficiente es demasiado algo muy, muy maravilloso. El siguiente tópico era tres cosas maravillosas que pasaron hoy. Entonces, esa parte, pues ya tú la contestabas en la noche. Venían igual tres renglones y pones tres cosas maravillosas que habían pasado en tu día. Y por último venía cómo pudo haber sido mejor mi día. Y venían igual tres renglones, pero ahí sí yo siempre lo ocupé como, pues, una frasecita, ¿no? ¿Qué pudo mejorar mi día? Y si se dan cuenta, es una dinámica muy bonita porque te ayuda a descubrir cosas de ti mismo, porque te ayuda a ser agradecido, porque te ayuda a abrazar a la vida, porque te ayuda siempre a ver el lado positivo de todo. Y va muy de la mano de por qué pasan las cosas, de que todo pasa a su tiempo, de aprenderte, de abrazarte y de quererte. Entonces, yo te invitaría, si tú quieres a hacer esta dinámica, la verdad, yo la sigo haciendo hasta la fecha. A veces se me va un poco la onda, pero trato de hacerlo los mayores días posibles que puedo y encuentro mucha paz haciendo esa actividad. Porque incluso cuando tú lo haces, te das cuenta de pequeños detalles que pasaron en tu día, que no habías sido consciente hace ese momento de pensarlos. Entonces, cuando algo malo te pase, porque primero voy a hablar de lo malo, obviamente, cuando algo malo te pase, siempre intenta encontrar el aprendizaje. Y cuando algo bueno te pase, nunca olvides ser agradecido. Con quien tú quieras, con a un Dios, con tu familia, contigo mismo, con la vida, con quien tú quieras, pero agradece. Entonces, recuerda que las cosas pasan por algo. Yo te abrazo infinitamente. Yo espero que si tú estás pasando un buen momento, así siga durante mucho tiempo. Y que si tú estás pasando un mal momento, le encuentres pronto ese aprendizaje que la vida te está tratando de dar. Entonces, pues nada, hasta aquí llegó el episodio del día de hoy. Estoy muy contenta de sí haber grabado el episodio, porque esta ha sido una semana un poco caótica para mí, con tanto cambio que ha venido en mi vida. Y sin embargo, el podcast es algo que, como ya les he comentado muchas veces, a mí me llena mucho. Y sé que a ustedes les gusta mucho y les ayuda mucho. Entonces, pues nada, hasta aquí llegó el episodio del día de hoy. Ya saben que me puedes encontrar en todas las redes sociales como Vale Bigotes. Y nosotros nos escuchamos el próximo viernes. Yo soy Val y soy como tú. ¡Bye, bye!